Digo, después de que lo lama la vaca, oiga, el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de México, reconoció que confundió la foto de Manelich Castilla con la de Iván Reyes Arzate al mostrar en la conferencia de prensa mañanera de ayer este organigrama que presuntamente habría, bueno, más bien que aseguran, presentó en los argumentos finales la fiscalía ahí en Nueva York, la fiscalía que representa el gobierno de los Estados Unidos y que de manera magistral conectó todos los puntos importantes en ese juicio con la abogada, la fiscal Sarita Comatiredi. Bueno, pues ayer presentaron, no sé si este sea el viejo o el nuevo, don David, es decir, lo que le mandaba un mensaje es que este es el viejo, el que le estamos poniendo en pantalla es el que está mal, este es el que está mal, y ahora le va a poner don David el que está bien, eso lo reconoció el gobierno de México. ¿También está mal ese? No me diga. Fíjese, esa es la cosa, ¿no? Nadie reconoce a Iván Reyes Arzate, el que le puso David primero es el que nos pasaron desde el principio, en la mañanera. Nosotros hicimos una captura, pues, de la mañanera, y es el que le poníamos aquí en Sin Censura. Y ahora, eso es lo interesante, ¿no? Le estamos poniendo el nuevo que da el gobierno de México, poniendo una foto de Iván Reyes Arzate, pero, según Jesús García, hace algunos días el corresponsal de la opinión, ese no es Iván Reyes Arzate, ¿no? Imagínese lo que son las cosas, lo interesante de todo esto. Se lo voy a poner don David en unos momentos más en pantalla. Ahí está, mire, este sería Iván Reyes Arzate. Ese sí se parece, ¿no? Pero no son... Ahí está, ese sí sería Iván Reyes Arzate. Nada más para que quede todo esto muy claro, porque le decía, el gobierno de México reconoce que confunde la foto de Manelich Castilla con la de Iván Reyes Arzate ayer en la mañanera. Esto en el organigrama que habría presentado la fiscalía, la fiscal, la fiscalía de Nueva York y la fiscal Sarita Comatiredi del cártel de Genaro García Luna. El propio Manelich Castilla, quien fuera excomisionado de la Policía Federal, envió una carta al coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas para pedir que dejara de hacer su uso erróneo de su imagen debido al daño moral que esto le causaba. Y tras el reclamo, la presidencia cambió la foto por la de, pues dicen ellos, ¿no? La de Iván Reyes Arzate, pero según nos comenta Jesús García, no es Iván Reyes Arzate el que ponen ahí tampoco, ¿no? Entonces, mire, aquí se lo dijimos desde el principio, aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, con todo el rigor periodístico, ahí están todas las opciones, ahí están todos los comentarios, Manelich dice que no es él, la cambian por otro que tampoco es, el equipo de Jesús Ramírez Cuevas, según dice Jesús García, corresponsal de la opinión, pues nosotros aquí se lo pasamos a usted para que usted determine. La foto que reconoce Jesús García, sí es la de Iván Reyes Arzate, es esta que le está poniendo Don David en pantalla, es esta. Así que bueno, pues yo le pido a usted que sea usted quien decida. Y le pido al equipo que nos grave.